A ver, ¿cómo es esta historia? El domingo Clarín publicó una nota firmada por La Foca y Daniel Santoro contando que en el tacho de basura, así como escuchás, del departamento de Nisman se había encontrado un borrador del pronunciamiento judicial de Nisman que finalmente después resultó aminorado, o sea, el que se conoció oficialmente era un poquito distinto. ¿Qué decía este borrador? Este borrador pedía la detención de Cristina, de Timerman y la detención inmediata de todos los demás implicados. Entiéndase, Delía, Esteche, Calil, Héctor Irimia, el Servis, etc. Eso estaba en el tacho de basura de Coso. Bueno, esto fue publicado por Clarín con un condicional, podría ser tal cosa, etc. Y ahora aparecieron los papeles. Pero bueno, eso fue a medida que las cosas evolucionaron. En el medio de esto se conoció un pronunciamiento de la Procuración del Ministerio Público, diciendo que esto era falso. Seguía en línea del gobierno, ¿no? Porque esa mañana, en la mañana de ayer, Capitanich había roto el diario Clarín diciendo que esta información era, paradójicamente, basura. El comunicado fue posterior a que Capitanich rompiera el diario. Más allá de lo que decíamos, y en eso coincido con el comunicado que se conoció del grupo ayer, es un poco lo que nosotros decíamos temprano, que acá había habido un escalón más. A vos que te gustan los simbólicos y acturas, acá se subió a un escalón más. Hay ocho escalones, me parece. Bueno, ese escalón era, es violento romper un diario, no es una burudez. O sea, es pasar de la metáfora a la acción, digamos, ¿no? No es lo mismo soñar con robar un banco que robar un banco. Son cosas distintas. Es un mensaje violento. Y el hecho fue bien concreto, no fue simbólico. No, 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 no. Bien concreto. Bueno, hubo un antecedente en esto, que fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que en un momento también rompió un diario, así en el medio de una crisis histérica. Bueno, cuando pasa esto, el gobierno se monta sobre toda esta historia y el comunicado de la Procuración diciendo que todo esto era una operación de Clarín, etcétera, 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 que era toda mentira y demás. La caracterización de Clarín que hace el gobierno se parece cada día más a la de el agente de Cipoll, o Caos vs. Control, o Superagente 86. Es una cosa muy rara a través de la cual ellos interpretan que Clarín quiere dominar la Argentina, directamente. Hoy Capitanich me dijo, sin mirarme a la cara, que Clarín quería extorsionar al gobierno. Bueno, la cuestión que, como la actualidad es dinámica y las cosas pasan con la independencia de los deseos de la gente, aparecieron las pruebas de esto, aparecieron los papeles que estaban en el tracho, y hoy salen publicados. ¿Qué es lo que sale publicado hoy? Lo que nosotros habíamos contado el domingo, y decía Capitanich, que es inexistente y que no era basura, es el borrador de la denuncia de Nisman, que muestra, primero una cosa, que estaba trabajando en esto desde junio del 2014, o sea que es mentira también lo que dijo el gobierno, que esto lo había escrito todos a las apuradas. Y después también lo que veníamos contando, que efectivamente, en la denuncia, y esto me parece que, es algo que vos decías antes en la preproducción y tenés razón, es la primera vez que se sabe que hay un fiscal que analizó y escribió pedir el arresto de Cristina Kirchner después de... Acá hay un tema que Chactura lo conocerá mejor, pero que tiene que ver con las palabras cuando se piensan o cuando se dicen, y lo real que empiezan a hacer cuando se dicen, que también es un paso más que pensarlas. Uno se pregunta, desde afuera de la situación, en este caso, ¿por qué el gobierno reaccionó así con un tema tan menor? Porque el tema era menor, lo que se encontró en el tacho de basura del fiscal, que finalmente no fue. Es algo que el fiscal pensó, escribió, pero que finalmente, por algún motivo, que desconocemos, porque el tipo desgraciadamente está muerto, por algún motivo desechó. Entonces, ¿por qué tanto quilombo con una cosa así? Porque esto era la primera vez que se hablaba de un arresto de Cristina. Las palabras Cristina y arresto no habían sido asociadas públicamente hasta ahora. Nunca se había dicho que Cristina podía ser arrestada. Y esto es como la fábula del rey desnudo, cuando lo dijiste, el tipo empezó a estar un poco en pelotas. Cuando vos permitiste que se expresara la idea de arresto, quiere decir que el arresto es posible. No importa que sea posible ahora, quiere decir que es posible. O sea, que alguien que hasta ese momento era inmune de cualquier arresto, empezó a ser pasible de algún arresto. Después veremos cuándo, cómo o si nunca pasará. A lo mejor no pasa nunca. Pero el gobierno lo que estaba era peleando contra eso. Contra que se conociera la idea de que alguien había pensado que Cristina podía ser arrestada. Me parece que es esta la pelea y por eso reaccionaron como reaccionaron. ¿Y qué hicieron? Empeoraron las cosas, como les pasa siempre. Cuando se meten en algún quilombo lo terminan empeorando. Entonces, ¿hoy qué es lo que tenemos? Hoy tenemos, y esto no es una pavada, hoy tenemos a la procuradora Gil Carbó que falsificó una comunicación. ¿Cómo que falsificó una comunicación? Claro, ella dijo ayer que era todo mentira y que las pruebas no están y hoy están las pruebas. Entonces, ella mintió. No sabemos si a sabiendas o no, pero mintió en cualquier caso. No, claro, es peor porque el comunicado está en nombre de la fiscal del caso que investiga la muerte de Nisman, que es Viviana Fein. El comunicado está firmado por ella y nosotros sabemos que se lo escribieron. O sea que, como mínimo, ella no sabía lo que iba a salir. Había un comunicado que hablaba de las medidas que se habían tomado ayer en la causa y al final había un párrafo mal escrito, con errores de tipeo y con errores conceptuales sobre las pruebas que se habrían encontrado en el departamento de Nisman. Y ahora sabemos que ese párrafo fue agregado por la Procuración. Es todavía peor, ¿no? Es que mintió. A ver, ¿cómo se dice la mano? Claro, me parece que para que haya un poco de... Desde el momento que la fiscal Fein tiene esta causa, digo, recordemos quién es la fiscal Fein. Es una fiscal de la justicia ordinaria con casos mucho menos rimbombantes, sin prensa. No es una mujer acostumbrada a manejar este nivel de expectativa por parte de los medios respecto del avance de la causa. Ahí por una parte, ni de la implicancia del gobierno, ¿no? En un momento lo que hacen es, la procuradora Gil Carbo le ofrece y le pone dos personas de prensa de la Procuración que trabajan todos los días para Gil Carbo para que la ayuden, para que la asistan en la comunicación del caso. No son dos personas de Fein las que manejan la comunicación. Eso por una parte. Cuando la fiscal quiso decir algo, salió a la calle a los gritos. Y fue eso la primera vez y la segunda desmintió al gobierno. Entonces, la primera vez que salió Fein, sin que esté mediatizada, digamos, dijo, por favor, ayúdenme, que necesito saber quién es quién. La segunda vez, desmintió al gobierno nacional. Entonces, a partir de ese momento, los comunicados... Ah, bueno, ya que hablábamos antes de secuestrar los goles una vez, para decirlo de otro modo. La palabra de la fiscal está secuestrada por la Procuración. ¿Quiénes son los secuestradores de la palabra de Fein? Alejandra Gil Carbo, y la persona que se encarga de la prensa, le dicen el topo Villanueva. Luis Villanueva. Luis Villanueva. Que es una persona que tiene un Twitter muy activo, que ayer, por ejemplo... Luis Villanueva, le pedimos, por favor, que usted deje que la señora Fein se exprese por sí misma. Porque es una señora mayor que trabaja hace mucho tiempo en tribunales y debe tener criterio para opinar. O sea, no necesitamos que usted interprete, vía diccionario de Gil Carbo, las palabras de Fein. Acaba de meter en un lío impresionante a su jefa. Esto, obviamente, lo hace por orden de ella. En estos momentos, este chico Villanueva está sentado en frente de Viviana Fein, y desde hace un rato bastante largo, según acá me cuenta una fuente, operándola. Viviana Fein llegó a la fiscalía y estaba Villanueva esperándola. Por eso digo, la fiscal, si habla con otras personas, tiene que hacerlo en clave para que no la operen, como decimos nosotros en la jerga, o sea, para que no le hagan decir lo que ella no quiere decir. Ayer ella dictó el comunicado por vía telefónica. Y lo que dijo, lo que explicó la fiscal fue, ese borrador está, pero no tiene importancia, porque es un borrador de junio que no afecta a la investigación. Porque claramente no forma parte del expediente, porque efectivamente no es, finalmente, la denuncia que Nisman presentó. Entonces, lo que la fiscal dijo es, señores, ese expediente está, ese borrador está y forma parte del expediente, pero no es importante. ¿Qué interpretó Villanueva en la redacción? Que el borrador no estaba y que no formaba parte del expediente. En este momento, la fiscal va a emitir un nuevo comunicado en minutos. Lo habló, lo redactó con Villanueva, pero ahora lo está corrigiendo, me dicen de la fiscalía. Bueno, a ver, acá estamos hablando de toda gente adulta que cuando hace algo lo hace porque en algún lugar está de acuerdo o permite que lo hagan. Yo creo que esto, si vos me decís políticamente, yo creo que es una persona que hay que apoyar, que pueda laburar libremente, Fein. Esto es lo que me parece que sería nuestra obligación. Ahora, me parece un error también que Fein acepte que le pongan voceros obligatorios, que después distorsionan lo que ella dice. Porque entonces es ella la que lo está aceptando. Si yo acepto que acá venga Víctor Hugo Morales a hablar al lado mío y cada vez que yo digo algo, Víctor Hugo dice lo contrario, también es mi culpa. No solo es que Víctor Hugo esté al lado mío. Pero concedámosle que tal vez ayer ella expresó otras palabras y de golpe se encontró... Bueno, lo que ella tiene que hacer es aclarar que no fue así. Bueno, quizás hoy lo aclaró primero en radio y ahora está emitiendo un nuevo comunicado. Y lo que digo es, hay determinado margen de maniobra. Sabemos cuál es el poder coercitivo del Estado y más con este gobierno. Ahora, la fiscal, en su momento, Gil Carbolio ofreció ocho contratos para que le asistan en el desarrollo de la causa porque era una causa muy grande. La fiscal dijo, no, le agradezco, procuradora, voy a seguir trabajando con mi gente de confianza. O sea, en privado, ¿qué explicación daba Fein? No, gracias, no quiero que me metan gente en mi fiscalía ni en la investigación que yo no conozco y que me intervenga en la causa. Esa es la manera de la que se está trabajando. Entonces digo, tenés razón. Ahora, la fiscal viene tratando de mostrar independencia, maniobra, evidentemente, hasta donde puede. Gil Carbolio tendría que estar preocupada, me parece a mí, es una humilde opinión, en intentar dilucidar quién mató o por qué se murió uno de sus fiscales. Como me dijo un fiscal hace dos semanas... Al gobierno eso no le importa. El gobierno lo que quiere es cambiar de tema. El gobierno quiere, desde hace una semana, urgentemente cambiar de tema. Este es el problema. Ahora, yo lo que no entiendo es, después de diez años en los cuales le tocaron el culo durante diez años a la gran mayoría de los jueces y los jueces se dejaron tocar el culo, no entiendo todavía hoy la prudencia de muchos jueces o de muchos fiscales para seguir respondiendo a cosas que son cada vez peores atropellos. Porque que Gil Carbó falsifique un comunicado es un delito. Sí, tal cual. Entonces, yo me pregunto hoy, ¿quién va a pedir la renuncia de Gil Carbó? Por ahora nadie la está pidiendo. ¿Quién va a decir que Capitanich no puede responder una pregunta? Hoy Capitanich volvió a mostrar que no puede responder una pregunta. O sea, enfrentado a un periodista que no sea de la radio del Mercado Central, pobre chico que estaban ahí los pibitos del Mercado Central, un periodista que le hace una pregunta Capitanich no le puede responder, se tiene que ir. No lo puede ni mirar a la cara. Bueno, ¿qué le preguntaba? No, insistía, ni siquiera para... porque él me chicaneaba con acá hay un sistema de tres preguntas y vos no estás cumpliendo. Yo lo que le dije, me pareció que de un modo bien, fue que no le había respondido a la colega Marcelo Ojeda de la Continental que le había dicho la fiscal Fein, hoy confirmó que el borrador de Nisman estaba en el expediente. Le insistí, le repregunté, si querés. Y él insistía otra vez peleándose con la realidad diciendo que eso no era así. Y empezó a hablar de este supercomplote internacional y de la leche y de CRA y de no sé qué cosa. Gracias. 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 Gracias.